Te ves preciosa hoy, gracias corazón, jamón señoras y señores, mucho jamón en el estudio, buenas tardes a todos, guapa América, mírenme bien, señoras y señores, Puerto Rico así se levantó hoy, señoras y señores, me duele el pecho, veo nublado y no me siento la mano izquierda, señoras y señores, tenemos que saludar o no saludar, invitar a todo el pueblo de Puerto Rico que se dé cita, mire, Iván Carlos Ruiz Leite necesita de su ayuda, ok, necesita plaqueta, pase por el banco de sangre del centro médico y den nombre de Carlos, Iván Carlos Ruiz Leite, por favor, ese niño tiene 5 años y necesita de su ayuda, ok, señoras y señores, vamos a pasar inmediatamente con los invitados que tenemos hoy, tenemos nada más y nada menos que al senador Delmau y a Georgie, ¿dónde está Georgie que tiene miedo? Georgie Navarro y a Delmau, Georgie va a tener que pagar, le vamos a pagar ya a usted aquí, ¿tú crees? Sí, sí, pues los otros representantes tienen miedo, pero los otros tienen miedo, ¿eh? Esto es cuestión de miedo, esto es cuestión de miedo. No, 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 no eres tú, los otros, los otros tienen miedo. Tener la palabra para poder defender los puntos que a veces tú distorsionas. No, no, distorsionas, yo digo la verdad. No, no, tú distorsionas, perdona. Yo digo la verdad, yo te pregunto la verdad, mi inglés me entiende. La realidad es otra. Ah, no, pues, ¿cuál es la realidad de lo que está pasando en Puerto Rico? La realidad es que la gente de Patilla quiere que le envíe un saludo. Saludo a la gente de Patilla, que voy a estar por allá. Voy a estar por allá también. Mandándote saludos, boquitareños. Señores, la realidad de lo que está pasando es que en Puerto Rico dicen que no hay quien viva, la gente se está yendo de Puerto Rico, la criminalidad sigue subiendo y la gente es desempleada. ¿Eso no es la realidad? Precisamente, oye, precisamente es una batalla que hay que ganar. Oye, pues, pues la están perdiendo. Pero eso es una realidad que no se hace en dos años. Ah, pues, ¿cuántos quieren? Se han dado toda la vida ahí. Una década perdida. Un toda la vida ahí. Cuatro de Chile y cuatro de Aníbal. Claro, y los ellos te van ahí también. Los frutos que hicieron ellos. Los ellos también. No, perdona, perdona. ¿Qué? Estaban gobernando ellos. Bueno, tú viste. Y cuando se ve lo mila estaba. El cuatrillo pasado era gobierno compartido. No, pero lo que pasó. Gracias a Dios que era compartido. ¿Y qué pasó? ¿Se llegaste de ustedes? No, no, y ahora lo tienen todo y el país va a cuesta abajo. Dime qué van a hacer con la criminalidad. La gente que se está llenando de este país y la educación y no hay trabajo. Precisamente ayer fue la noche nacional afuera de la policía. Parece mentira que era antes el día dos, la cambiaron para el día tres. ¿Por qué? O tú trabajas en conjunto o tú vas a estar siempre al día. Bueno, aquí qué mando soy yo. Tú mandas aquí, pero afuera hay ley y orden. Afuera hay que respetar a la policía. Ah, pues yo estoy con eso. Ayer estuvimos con los líderes comunitarios del área de San Juan, en el Irán Piso, con toda la policía estatal y municipal, uniendo esfuerzos para ganar esa batalla. Con un plan organizado contra el crimen. No como tenían ellos, que se los sacaban de la manga. El año pasado aumentaron los asesinatos y este año también con el plan anticrímico. No, no, pero perdóname, voy a abundar. Llevan dos años fracasando. Voy a abundar con lo que dice Georgie. Lo que pasa es que se están atacando los puntos de droga, pero escúchame. Si no me dejan hablar, manda apagar el micrófono. Aquí el que se parte el bacalao soy yo. Mira cómo tengo a Peluche pegado al televisor. Y a los muchachos, a los cuartitos técnicos, y a Cajuche también. Con evidencia. No, pero fíjate, voy a abundar con lo que usted dijo. Que usted dijo que anoche era la noche nacional afuera. Y que la policía hay que respetarla y todo. No me llamaron. Porque, Sancha, yo le dije que yo iba cuando él venga aquí. Porque yo quiero preguntarle a él qué va a pasar con los chavos de las horas extras de esos policías. Qué va a pasar con esos chalecos que están vencidos. Porque yo no soy hipócrita. Yo no voy a estar allí una noche nacional afuera. Cuando hay policía en distintos distritos que no tienen ni patrulla. Y hablando de seguridad, el naranjito. Oye, parece mentira. No, parece mentira. Que cuando hay una huelga en la IUPI, le cae encima a la policía. Y ahora lo está defendiendo. No, yo lo estoy defendiendo. Sé consistente. Sé consistente. La policía siempre está defendiendo al pueblo coloquio. ¿Por qué es un policía? ¿Por qué es un policía? De los cupistas. Un momento. Le cae encima. No, no. Cuando más... Oye, un momento. Yo no le he tirado aquí a la policía. Yo no le he tirado a la policía. Ok, yo digo la verdad. Métele. No me dejes solo. Métele. Métele. A la policía hay que apoyarla. No como este gobierno que le quitó el 22% de su presupuesto. Ajá. El 22% de su presupuesto. Se está trabajando. Me huele el pecho. Aumentaron los asesinatos el año pasado. Aumentaron los delitos tipo 1 y asesinatos este año. Hay una razón de ser. ¿Cuál es el plan anticrimen? ¡Apulso! Ninguno. Hay una razón. El país está al garete y se lo dicen todos los días a ustedes. Estamos atacando. Todos los días a ustedes se lo dicen. Oye, pero déjame hablar a mí ahora. Ya tú hablaste. Métele. Métele. Ya tú hablaste, ¿verdad? Métele. Entonces, apoyen de verdad a la policía. Denle los recursos. Denle los chavos de las horas extras. Denle el presupuesto que necesitan. La gente en la calle. La gente en la calle esperaba que ustedes tuvieran un plan anticrimen efectivo y sentirse seguros en las casas. Noche Nacional afuera. Afuera están los delincuentes. Exacto. La gente encerrada, que no se atreve a estar aquí. Espérate, espérate. Deja que él termine. Me duele el pecho. No va a estar apagando. La gente no sale por temor a las balas perdidas. La gente no sale por temor a los asesinatos, a los asaltos, a los kayaking. Y eso se refleja cuando la gente habla en los diferentes medios de... A mí lo que me molesta es... Espérate, mamá, me duele yo. A mí lo que me molesta es que Jordi Navarro dice que yo que le tiré a la policía... Yo nunca le he tirado a la policía. Un momento. Nunca yo le he tirado a la policía. Yo defiendo a la policía. Yo estoy hablando. Si hay algún policía allá afuera que me está viendo, él sabe lo que yo le estoy diciendo. Hay cuatro barras aquí. Hay cuatro barras aquí. Y no me han ascendido. ¿Sabes por qué Sánchez no me ha ascendido? Pero espérate. Sánchez no me ha ascendido porque yo le digo la verdad. Y Toledo, yo le dije la verdad, también se la dije en el cuartel general. Y hay policías que tienen chalecos vencidos. ¿Sabes qué? Por si tú no lo sabías. Pero espérate. Las mujeres policías. No hay uniforme para las mujeres policías. ¿Usted lo sabía? Pues yo lo sé. Ah, pues yo lo sé. Yo no soy legislador. Pues preocúpese por su trabajo. Llegará el orden. Mirá hueco con lo que hay por ustedes. Precisamente. Juego popular lo que va a haber. Es de juego popular por las patas. Juego popular. Te agitaste, te agitaste. Huelen el pecho. Precisamente. Escucha, escucha. Al estar atacando los puntos de droga, las matazas que están ocurriendo. Miren, donde no hay trabajo. Donde no hay trabajo, vamos a subir la criminalidad. Ayer, en la noche nacional afuera, estaba todo el equipo de la policía. ¿Cuál equipo? Tanto federal, como estatal, como municipal. Equipo para defender a los puertorriqueños. Todo lo que utilizaron para los centros americanos. ¿Anoche no mataron a nadie? ¿Mataron a alguien anoche? Vamos a hacer justos perspectivas y no se dejamos tirafangos. No, yo no tiro fangos. Yo no soy hipócrita. Yo no soy hipócrita. Yo no soy hipócrita. Hey. ¡Gracias!